Chicos, llega la Navidad el 21 de Diciembre en U7Buy, van a tener hasta un 19% de descuento con mi código GSSTYLE y... ¿A pagar Santa Claus? Sí, 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 ¿qué tal amigos? Bienvenidos aquí, nuevo episodio en el canal. Chicos, les quiero mostrar un partido increíble que jugué ayer. Y bueno, el partido se metió ahí con una conexión un poco rara, pero la verdad es que no tiene desperdicio, ¿ok? Así que dejen un like ahí si les gusta este video, que apoya mucho el canal, a que se siga viendo, a que sigamos creciendo como un anal, estamos cerca de los 200.000 suscriptores. Así que con un poquito de ayuda, pasando el canal de un amigo, podemos llegar a la meta, ¿ok? Este era el equipo que nos íbamos a enfrentar, chicos. No sé por qué la conexión iba tan mal ayer. O sea, en cuanto mal, yo sé que para muchos de ustedes 60 de pin no es mal. Pero, ¿saben? De jugar a 15 de pin a jugar a 60, obviamente, no sé, para lo que estoy acostumbrado, ahora mismo en Italia, obviamente, es mal, ¿no? Venezuela jugaba a 120, algo así, pero a lo que estoy acostumbrado ahora es bastante lento. Y como pueden ver, me salió la señalización ahí arriba. El Real me metía el 1 a 0 en el minuto 4. Así que empezábamos perdiendo este partido. Y el juego seguía, ¿no? Minuto 10, el Real seguía jugando. Vean que, bueno, mi defensa está por ahí atrás, quién sabe por qué. El Real se voltea con Timo Werner. Y otra vez, 2 a 0 ahí, le pegaba suavecito, suavecito. Este jugador, yo no entiendo por qué a mí me fastidia tanto el Timo Werner. Me salía este simbolito, no sé qué significa, supongo que es pérdida de paquetes o algo así. Le digo, el Timo Werner, vean cómo se va. Es un word tosco para utilizarlo, o sea, se siente súper torpe, pero cuando es en largo, o sea, mandar a la corrida, es muy, muy efectivo. Y acá, vean que nos la volví a hacer, le pasaba el balón a De Bruyne, 3-0 abajo, en el minuto 25. Bueno, estaba tan desesperado que puse una pausa, porque el partido mío va súper mal. Hago esto, y me meten el 4 a 0. Así que puse pausa para respirar, ¿no? Obviamente, yo quería respirar con el 3 a 0, no con el 4 a 0, pero bien. Ponemos pausa para respirar, me salvo el simbolito en rojo, no pasa nada, ¿no? Minuto 33, intentamos aquí remontar. Puse la, había puesto la 4-4-2, había iniciado con 4-2-3-1. Pero bueno, cambiamos un poquito la formación. A ver si me podía ayudar, si podía agarrarlo un poquito mal parado al rival. Desaparecía el simbolito por un momento, aunque el juego seguía yendo igual de mal. Poníamos el 4 a 2 y en el minuto 40 yo estaba con todo arriba. Había puesto presión, delantero adicional, todo, todo, todas las prácticas arriba. Así que bien, recuperamos ahí con Varane, Pogba, Neymar. Intentamos hacer una pareja en que hacemos doble. Mandamos ahí el triangulazo para Mbappé, que hacemos la pisadita. Esta es una jugada que funciona mucho si le hacen bien el timing al portero, ¿no? El pisar el balón justo antes de que el portero salga. Y poníamos el 4 por 3. Iniciado el segundo tiempo, creo que apenas, apenas iniciando, ¿no? Minuto 48. Se van a dar cuenta que Pogba va a hacer toda esta jugada. Me gustaría, hablando de Pogba, ver si puedo meter al Dama Traoré nuevo este que salió. Jugarlo de MC, aunque es un poco problemático con la posición. Porque la verdad es lateral izquierdo. Y ponemos el 4 a 4. Ustedes dirán, bueno, ya hiciste lo más difícil, ¿no? Ya pasó el sacudón de 4 a 0, 4 a 4. Y con esta jugada de Mbappé, sombrerito y 5 a 4, ya pasó lo peor, ¿no? Pero este partido tenía sorpresa para rato. Fíjense que a mí la verdad es súper raro que me metan muchos goles en un mismo partido. Y este partido va a ser tal cual, ¿no? Vean esto. Tiro de esquina, autoblock de mi jugador. Y bueno, y luego se mete el túnel ahí del jugador. Bueno, es una cosa impensada lo que estaba pasando acá. Entre que había un autoblock, entre que había un túnel bajo palos. El rival empataba el partido. Y luego, en el minuto 76, la iba a defender súper mal. Porque yo iba a esperar. Cosa que no se tiene que hacer cuando tienes mala conexión. Tienes que ser más agresivo, de hecho. Porque es que si esperas, pues te agarran a destiempo, ¿no? 6-5. Íbamos perdiendo nuevamente el partido, chicos. Así que toda la remontada del 4 a 0 estaba podiendo irse a la basura, ¿no? Mbappé iba a hacer muy bien esta jugada que la tenemos en el tutorial en el canal. Ese combo de bicicleta, bicicleta exterior y luego recorte hacia el centro. Sí, les repito. Esa es una jugada que funciona muchísimo. Nos guiamos al tiempo extra, chicos. Con el partido 6-6. Zayn Matsimin tocaba para Semedo. Semedo esperaba a Zayn Matsimin acá. Yo siempre intenté pasarle el balón a este jugador que va a recibir, ¿no? Mbappé, pero ya les digo, la pelota salía para afuera del área. Luego para abajo otra vez. Hubo dos pases que estuvieron equivocados. Pero bueno, al final lo pudimos solucionar con el tercero. 7-6. Ven que estábamos 4-2-3-1 nuevamente. Había vuelto a cambiar la formación. Porque es que estaba haciendo, la verdad, que una locura de partido. Creo que el partido más loco que he jugado en todo FIFA 21. Posiblemente también la primera vez que me hacen 6 goles en FIFA 21. Pero bueno, intentábamos ahí hacer ataque por ataque, chicos. Porque es que la verdad que el partido era, sinceramente, estaba para locos. 8-6. Metíamos en el minuto 98, chicos. La verdad, impresionante. Esto tenía pinta que podía llegar a ser un 10-8, 10-9. Pero en el minuto 105, apenas está por terminar el partido. El rival que ya me había puesto toda la presión y toda la cosa. Se marcha, chicos. Así que íbamos a ganar el partido. Madre mía, la FUT Champions. Los partidos que tocan acá son una cosa impensable. En Division Rivals jamás pasan cosas así. En FUT Champions pasa de todo. Así que, chicos, espero les haya gustado el partido. Me dicen cuál ha sido su partido más loco ahí abajo en los comentarios. Dejen su like, dejen su comentario. Y nos vemos mañana. Fuera. ¡Gracias! ¡Gracias!